Hola, bienvenidos a un nuevo videotutorial donde vamos a tocar un tema que parecía muy simple, pero fue algo, ¿cómo decirlo?, truculento, o sea, el tema empezó porque con uno de los colegas, el compañero, uno de los colegas de usuario de Mood, lo voy a escrachar acá, lo voy a nombrar, es Jaime J. Un día me pregunta, Sergio, si yo utilizo la vista de Mood puesta, seteada en, digamos, ortográfica, y yo quiero pintar una superficie, que es tipo un cilindro con un stencil, digamos, pintar por proyección, ¿no?, sería eso. ¿Yo voy a poder de esa manera lograr que se pinte todo alrededor? O sea, lo que él pensaba, fue buena pregunta. Pensaba que, digamos, engañando un poco la perspectiva, él iba a poder pintar, digamos, todo alrededor. Y digo, no, de ninguna manera, Jaime, eso todavía no puede ser. Y bueno, la pregunta quedó colgada. Entonces, después, un tiempo más ahora, precisamente ayer, yo estaba mirando en ArtStation, me estaba dando una vuelta, y estaba viendo unos excelentes trabajos de este artista, José Indiva, que había hecho unos impresionantes luchadores de lucha libre, todos gruesos, tatuados. Y ahí me vino a la cabeza dos cosas. Una, el tema de la pregunta de Jaime, porque en cierta manera involucra esa pregunta. Y otra, yo veía los tatuajes que le había hecho y le habían quedado muy bien a Diva. Y digo, ¿cómo los habrá hecho? Porque si utilizas proyección para pintar, obvio que ahí esté una... una deformidad. O sea, vamos a pasar a mostrarlo. Esto lo voy a volver a poner en perspectiva, porque no cambia mucho, no tiene mucho sentido. El asunto es, yo tengo, por ejemplo, este extensivo. Este extensivo yo lo elegí, lo tenía guardado para un trabajo, porque es tipo alfa, no tiene fondo. Si yo pinto por proyección, es obvio, si la medida tiene que ser esta del tatuaje, es obvio que el brazo tiene una curvatura. Y cuando yo pinte, ahí me creo una capa. Porque este modelo todavía no le había creado capas. He creado una capa grande, de 4096. Voy a cambiar el color, vamos a usar un color más. Control más Z. Pero voy a cambiar a un azul, que sea algo vistoso. Visto de aquí, desde el punto de vista de donde lo pintamos, porque la proyección es siempre, digamos, es infinita sobre el eje Z de la cámara. Y empieza la distorsión. Además sucede esto, porque estoy utilizando, digamos, como decirlo, una proyección con un pincel muy grande. Y eso no es lo que más, lo que digamos que queremos, porque el logo tiene, el logo tatuado, digamos, en el caso de este caso, que estemos haciendo un personaje tatuado, en esta zona del cuerpo, el tatuaje tiene una inscripción. Y se ve horroroso. Acá la L, aunque no hubiera continuado acá, de forma refleja, la L habría quedado distorsionada hasta casi atrás de la axila. Entonces yo estaba pensando, ¿cómo se puede solucionar esto? Sí, la obvia pregunta, la obvia respuesta que muchos, que algunos te daban, era utilizar UVs. Que también yo se lo dije, sí, lo que se puede hacer en ese momento, lo que puedes hacer es pintar en flatten UVs. En las UVs aplanadas, que eso lo permite. Voy a borrar todo lo que hay en la capa. Si me perdí el comando, ¿dónde que estaba? Acá, estaba al final. Clue select. Uno hace flatten to UVs space. Pero muchas veces, el modelo que podemos estar pintando, no sé que nosotros, ya vayamos predeterminados a hacer ese efecto, necesitaríamos hacer una UVs ex profeso, para ese tipo de texturizado. Y, en este caso, esta es la human body, que viene con mood, ¿no? este es el brazo. Uno puede pintar. Pero, si yo necesito, el tatuaje, en una posición más cercana al hombro, fíjense que acá ya se acaba la UVs shell, la UVs shell, se acaba acá, y acá empieza el hombro. ¿Y cómo lo manejas eso? ¿Cómo lo manejas? ¿Pintás? Con la esperanza de que va a coincidir, porque las caras tienen cualquier orientación. ¿Cómo lo manejas eso? Buena suerte. Porque tenés que también, de paso tenés que estar adivinando, cuál va a ser, este, la curvatura en ciertas partes. Tenés que estar adivinando, a dónde tenés que continuar el, la pintada con el stencil. A mí, francamente, eso me parece, no sé cómo decirlo, un juego, medio, medio loco, que no vas a estar, tal vez una semana, para adivinarlo. Igual que si lo intentas hacer, llevándote los fotos, ya podés hacer lo que querás. Entonces se me ocurrió, de paso se ha dicho, fue de una gran ayuda, haber estado viendo el trabajo, de este muchacho, cuando vi a los, a los, a los personajes tatuados. Dije, pensé, ¿qué hacen los tatuadores? Los tatuadores, antes de tatuar al cliente, el cliente, les pasa el diseño, generalmente lo dibujan, en una hoja de papel, y después, le ponen tinta transfer. Esa hoja, con el diseño, a la medida que lo quiere y todo, lo pegan al brazo, la tinta transfer, se transfiere, y bueno, después de ahí, el tatuador lo que hace es, volver a dibujar, siguiendo, el diseño, de la tinta, con la tinta indeleble, por supuesto, que es la que queda en la piel. Y eso me dio una idea muy buena, para poder hacer este tipo de tatuajes, y así vencer la distorsión, y es algo que, yo le llamo, o sea, este, 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 esta técnica, yo le, no sé, me ocurrió llamarla, proyección curva. Ya van a ver por qué. Voy a volver a, a hacer, click selective, a la capa. Por eso yo tengo acá, un plano, que lo tengo oculto. Este plano tiene su propia, su propio material, para pintar, y que no compartan las texturas. El plano, es un plano estándar de Mood, tiene Vs, ya para pintar, y lo que yo hice, fue cambiarlo de posición, traerlo a la zona, donde más o menos quiero, el, el tatuaje. Lo escalé, lo puse a escala, y lo que voy a hacer, es lo siguiente. Voy a bloquear momentáneamente, la malla, si bien no, comparten el, voy a posicionarlo, al stencil, y voy a pintar sobre el plano. Ahora voy a pintar utilizando, bueno, puede ser también con paintbrush, voy a pintar, tengo el paintbrush, en color rojo, voy a pintar con el rojo. No, la voy a hacer más chica, la capa del plano, en 2048, no hace falta tan grande. Ok. Pinto. Queda, bastante bien, bastante tallada. y ahora lo que yo necesito, es que esto vaya a la piel del personaje. ¿Qué hice? Hice lo siguiente. Acá en las capas de escultura, del plan, yo utilizando, utilizando las herramientas, en cierta medida de pose, porque te ayudan mejor a ir curvando, iba creando un punto, esto ya lo tengo hecho, porque así no alargábamos tanto el video tutorial. Vamos al grano. Utilizando una, una joint, fui curvándolo a la forma, haciendo más o menos, ahí solo enciéndolo, porque lo guardé en una capa de escultura. De esa manera ustedes la prenden y la apagan, ¿ven? Y lo dejé más o menos conformado, a la curvatura del brazo. Si usted queda un poco separado, no importa. Además acá, por ejemplo, ahí hay una pequeña, ¿ven? Pero eso no importa. Está más o menos conformado, a la curva que tiene el brazo. Más o menos adaptado. No está idéntico. Pero en este caso, es porque un objeto cilíndrico, o cilindroide, digamos. Esa sección del brazo. Igual yo podría haberme lo llevado más arriba, por eso yo lo dejé en una capa aparte. Porque el plano ustedes si quieren, lo pueden trasladar a otro lado, y pueden tener otra curvatura, que se les presente para hacer esto, que vamos a hacer. Y entonces, ahora viene, el cómo lo hacemos. Lo que yo hago es lo siguiente. Voy a UV and Maps, y hago, en Extract Texture Maps, hago una nueva operación, y se me ocurrió, digo, ¿por qué no utilizo Transfer Paint Layers? ¿Y sí? Transfer Paint Layers, lo que hace es transferir, todo el color de un modelo, a otro. Y yo pensé, no tiene por qué ser, yo lo utilizaba, para modelos retopolarizados, que los había pintado, tal vez con, sin UV, como con Pitex, que lo hice hace poco, pero no tiene por qué ser la misma geometría. Entonces, acá, en los Target Models, voy a poner, selecciono el cuerpo, porque es el, modelo Human Body, va a ser el, el Target, el que va a recibir, el color. Deselecciono con Control más D, selecciono el plano, que ya está pintado, curvado, Add Selected, voy a utilizar la opción, es Moodle Source Model, el método va a ser, recasting, voy a hacerlo, vamos a poner primero, con Closet to Lore, Press Mesh, el Search Distance, está bien, acá es, el tema de ver, las propiedades de imagen, el Image Size, va a ser, el de, le voy a dar un, porque, el plano tiene 2048, pero yo le voy a dar un poco más, le voy a dar 4096, porque esta textura, es la que va a generarse acá, y la teoría así, no haría falta, porque tiene buena definición, en las características de transferencia, vamos a transferir, todas las capas, bueno, hay una sola capa, nada más en el plano, y acá le vamos a poner, que reemplace, las capas existentes, o no, le voy a hacer que lo añada, Add to Existing Layer, ya que ya tengo, ya una capa de pintura, déjenme ver, voy a seleccionar, déjenme ver, si todavía está, entonces le voy a decir que, Add to Existing Layer, que lo añada, la capa existente, aunque ustedes, si quieren, pueden hacer que reemplace, bueno, ya con estos parámetros, procedo, esperar un poco, generalmente la extracción, es rápida, bueno, no estamos utilizando, no estamos haciéndolo, con unos mapas, tan grandes y pesados, un mapa es de 2048, y el mapa generado, yo lo hice más grande, pero porque, digamos, la textura que estoy transferiendo, en este caso, no es, de toda la superficie del modelo, y ahí está, me la ha dejado, a ver, déjenme ver, ahí, voy a ocultar el plano, y queda transferido, y queda proyectado, a la curvatura, porque están las, las caras del plano, perpendiculares, al objeto, y lo único que te produce, es que se produce, un pequeño escape acá, pero se ve que es por la proyección, tipo raycasting, porque el otro método que hay, es subdivision, pero no se puede hacer, en este caso, porque no son los mismos, subdivision, el método de extracción, por subdivision, solo funciona, en mallas, de idéntica topología, tendría que hacer, que yo estuviera haciendo, una extracción, que es medio tonto, realmente, hacer una extracción, a la misma malla, pero bueno, esto no es drama, porque, como es, un stencil, que yo utilice, que es transparente, y está en su capa, en su respectiva capa, tomo, agarro paint y base, y listo, borro, lo que me sobra, y ya está, y puedo seguir, porque si yo quiero, saco el plano, de nuevo la vista, voy a, voy a, ahí cargo la UG, ahí está, lo puedo, a ver, voy a, las scoop layers, voy a, bloquear acá, del plano, apago, tomo el plano, y si no, lo voy a hacer, para hacerlo más cómodo, porque me es más cómodo, de otra forma, para mover y trasladar, porque por ahí, el gizmo, tendrían que hacer una revisión, para hacerlo un poco más cómodo, y manejable, porque por ahí, se complica el gizmo, el gizmo no se actualiza, según como, creo una, una sola joint, pinto un poco, y le hago flood, para que quede, todo verde, y de esa forma, se mueve todo, todo junto, voy a crear una capa nueva, déjenme ver, esperen, no se mueve, porque todavía, si no, si no se mueve, cuando utilizan las herramientas de pose, utilizando una capa nueva, hagan esto, mueven un poco, cosa que se, encienda el número de su división, vuelven a las herramientas de pose, y pueden seguir, tatuando al personaje, en zonas que antes, les eran muy curvadas, y que les iban a quedar muy, este, tal vez, lo que sería bueno acá, saben que es, miren, encender el, show bot sites, y van a poder ver, de los dos lados, estos objetos, que son tipo, sabana, que tienen una sola cara, digamos, entonces hacen así, entonces hacen así, lo más o menos lo aproximan, no necesariamente tiene que tocar, y ahora vamos a hacer una, una aproximación de la curvatura, así, por ahí hay que tener un poquito de paciencia, se puede hacer con algo menos de poli también, o sea, se puede bajar, total, las capas de pintura, en mood, no son dependientes de, de la resolución de la malla, así que no, no es tanto drama, estoy haciendo tipo plano, no es que lo estoy conformando exacto, la otra también podría ser dibujar un plano con las curvas, sería perfecta la, pero después tendrían que hacer un, tendrían que hacerle, un, un, un wrap, w para generar las mallas, haciendo que el plano quede de nuevo cuadrado, sería al revés, sería inverso, pero si no tienen ganas de hacerle w a los planos, y quieren trabajar con las que ya tienen, supongamos que ustedes ya tienen que hacerlo ahora, ahora lo quieren hacer, están en el mood, y necesitan este, necesitan el, el detalle del tatuaje pintado ya ahora, entonces lo hacen, lo pueden ir haciendo así, y esto es muy buena, muy buena opción, porque, incluso para objetos que sean de otro tipo, objetos que lleven textura, que sean, muy curvados, onda de 10, a ver, voy a hacer un poco de curva así, sobre el, más o menos de acá arranca, estoy estirando bastante, para que sea muy grande la transición de, de los pesos, pero está muy bueno esto de la transfer layer, haciéndolo así, yo no, ahora me ha dado, se me, se me prendió la, la lámpara, digo, se podrá hacer, y sal, me, me sorprendió mucho, cuando vi que salía perfectamente, este, salía bien, o sea, está, está, está muy bueno, este, como, como curiosidad, las cosas que pueden hacer las herramientas de Mood, este, utilizándolas, utilizándolas de modo, creativo, ¿no? y ahí estaría, estaría más o menos aproximado, puede haber ahí un poco de, lo que se podría hacer es, a ver, es darle un, un esmudo relax ahí, vamos a tener que bajar un poco de capa, me parece, lo voy a hacer, este, a ver, voy a hacerlo creando una capa, más abajo, a ver, porque para que relaje más, es mejor tener más puntos, menos, menos vértices, quiero decir, en el nivel 2, a ver, se pueden hacer unos arreglos con, con grab también, también lo que se puede hacer en estos casos, en los que ustedes han hecho para cierta, este, transformación, es crear un grupo, un grupo de escultura, entonces, estas capas, ustedes las ponen en un mismo grupo, aunque estén en diferentes niveles de subdivisión, y van a poder saber, este, que crearon tal capas, dedicadas a, tal, este, a tal, este, deformación, ¿no? Bueno, entonces, supongamos que ya está, ¿no? Voy a subir un poquito de subdivisión, ahí, y que no afecta mucho, porque cuando ya más o menos está lograda la curva, está, está bien, entonces, ustedes, como les dije, vuelven a hacer la, pueden usar la misma, la misma operación, en este caso fue la operación 2, pueden ponerla acá, este, tattoo transfer, para acordarse, y se van acá, y la repiten de nuevo, creo que como tengo las opciones acá, añadir, claro, ahí me va a crear una capa nueva, bien, otra vez extract, lo bueno de también tener, el, 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 el confort que le hicieron al plano, en una capa, de escultura aparte, es que ustedes lo apagan cuando quieran, lo apagan, el plano vuelve a caer plano, y ustedes vuelven a pintar otro motivo por proyección, en ese plano, cualquier otro motivo que quieran tatuarle al personaje, o que quieran, este, transferir por stencil, digamos, por proyección, se lo, vuelven a pintar al plano, en una capa de escultura nueva, vuelven a repetir la, la, la operación, y ahí les queda, les queda hecho de nuevo, tranquilamente, y lo pueden hacer en diferentes, como ya les dije, en diferentes, este, capas de escultura, en este caso, como no hay caras que se encuentren de frente, vuelve a quedar, y como para seguir la, este, la, la, digamos, la discusión sobre esto, voy a probar a este, a pintar de nuevo con otro color, para diferenciar bien, el mismo motivo, en el hombro, acá más o menos, el área, si no lo hacen muy grande, puede que, zafen, para que no se les note tanto, pero la extorsión va a estar, porque acá ustedes ya tienen, las capas, de la zona de la espalda, en el área del homóplato, que, están muy de lado, a la proyección, así que algo, algo siempre se les va a notar, es, es así, quiero, donde estoy creando la capa, a ver si, 4096, para que no quede, bien, de acá se ve muy lindo, pero, y obvio, acá por proyección, hay que sacar esto, así que no sé ustedes, que opinen, y, si lo vemos, de los, flat nubes, que es lo que yo les decía, la otra respuesta, rápida, obvia, que me daban todos, era pintarlo, en, flat nubes, en los, flat nubes, y miren, en qué posición les queda, el tatuaje en azul, que intentaron hacerlo, por proyección, debido a, cómo están cortadas, estas uves, si ustedes hubieran tenido, que hacer pintando por uves, yo creo que habrían estado, más o menos, hasta el fin de siglo, lo habrían estado, tratando de adivinar, a dónde iba cada cosa, y tratando de adivinar, la distorsión, así que, yo creo que, esta técnica, por lo menos, no digo que sea, absoluta, pero, es un detalle, muy simpático, porque me doy cuenta, me dio gracia, que funcionaba, tal vez hay que juntar, un poco ahí, también, los planos, para que se proyecten, el plano, para que se proyecte mejor, conformándolo mejor, o deformándolo mejor, a la forma, pero queda más prolijo, y uno controla más, este, la proyección, incluso ustedes, podrían crear un plano, todo cilíndrico, rodeando, el brazo, y, cuando hagan la proyección, Mood, se los va a proyectar, con esta técnica, que les mostré, incluso ustedes, las capas, pueden usarlas, como una máscara, es cosa, de utilizar, la imaginación, de alguien más, porque pueden utilizar, como una máscara, y pueden pintar, cualquier motivo adentro, ya que es una, es una capa, este, digamos, transparente, digamos, tiene fondo transparente, fue pintado con alfa, esto, incluso, incluso, acá, de acá deriva, otra cosa más, por ejemplo, que esto les debe haber pasado, también, cuando se hacen, digamos, detalles esculpidos, por proyección, o sea, utilizando, Stensit, ustedes, más de una vez, habrán querido, poner tal vez, un texto en relieve, y esto estaba todo curvado, y ahí, le, les deseo buena suerte, si lo pueden hacer, de la forma, este, curvada, y que no quede, el, el tremendo, la tremenda deformación, entonces, a eso me refiero, por ejemplo, ustedes, en este caso, si tienen modelo con UV, piensen un poco, está buenísimo, porque uno puede agarrar, exporta la capa, que era esta, creo, si, pongo pinto a cómodo, ustedes agarran esto, lo exportan, le hacen Sportsility, lo exportan, como un mapa, puede ser, este, blanco y negro, lo pueden, lo pueden después, editar con Photoshop, para que les quede en blanco, o en negro, tal vez, lo ideal sería, que quede en blanco, le pueden cambiar los tonos, entonces, después de ustedes, lo importan, van a, mesh, no, es acá, en Sculpt, using Map, crean una nueva operación, de displacement, de displacement, ahí, ven, y ustedes, este mapa que exportaron, y lo convirtieron en tono de blanco y negro, lo ponen acá, lo ponen como, normal, regular displacement, y hacen correr la, la, la operación, bueno, espero que les haya gustado, este, este video tutorial, que les haya sido útil, este, y que les haya, este, ayudado, en esta, en esto de, poder, este, pintar con stencil, de forma, es, curva, digamos, por proyección, en mallas, que tienen cierta curvatura, acá, tal vez, espero haber respondido, una duda existencial, que capaz, que, es muy probable, que tuvieran, muchos de los usuarios, hemos referido, referido a esto, de pintar este, por proyección, en mallas curvadas, nos estaremos viendo, en otro video tutorial, atentos, porque muy pronto, ahora se viene, el tutorial, de, de, con técnicas, de hard surface modeling, y, de escultura hard surface, que me lo han estado, pidiendo, después de los modelos, que publiqué, en, en mi página de face, donde vamos a estar viendo, este, sobre todo, vamos a estar viendo, unas técnicas, que yo he estado utilizando, que me han andado muy bien, con respecto, a usar, estas herramientas, que yo, este, he creado personalizadas, en, en particular, para el hard surface, son estas tres, planar ad, planar cut, y polish, estas son otras, que he estado experimentando, crearlas, pero son para otros, este, propósitos, estas las he creado, muy con propósito, digamos, este, para el modelado hard surface, escultura hard surface, y, vamos a estar viendo eso, junto a otras técnicas, también, que algunas ya eran, las tradicionales, y, vamos a estar viendo todo eso, así que, nos vemos pronto. y, Gracias.